Románticos y con amargo sabor Tengo el tirador, tengo el tirador Yo quiero que me quieras como yo te quiero Yo quiero que me ames como yo te amo Pero ni siquiera tú me das la mano Este amor que siento ya se terminó Ahora me dice guacho que es lo que te pasa Que no me pololeáis ni vamos a la plaza ¿Qué pasa guacho que ahora ya no me abrazáis? ¿Acaso tenéis otra y a mí no me amáis? ¿Y el teclado con sabor? Con un amargo sabor Yo la guitarra Con la nariz Fuiste tú y solamente tú La que jugabas con mi corazón Yo me voy, me voy lejos de aquí Y no regreses llorando por mí Me voy a tomar y fumar con los cabrón Mejor solo que estar mal acompañado Olvidona Olvidona Tengo el tirador Tengo el tirador ¿Cómo quieres que ahora yo te siga queriendo? ¿Cómo quieres que yo a ti te siga amando? Tú fuiste la olvidona Que a mí me ignoró Y ya no me toca y ni me hacía el amor Ahora te digo guacho a vos ya no te quiero Se te olvidó que contigo yo fui certero Nunca valoraste lo que hice por ti Ahora venís diciendo que te arrepentí Fuiste tú y solamente tú La que jugabas con mi corazón Yo me voy, me voy lejos de aquí Y no regreses llorando por mí Me voy a tomar y fumar con los cabrón Mejor solo que estar mal acompañado No quiero que me quieras como yo te quise No quiero que me ames como yo te amé Olvidona mejor hasta la de aquí Prefiero estar solo y no ser perejil